Vamos a hablar de la película de Disney, de Marvel, que llevamos esperando pues una barbaridad de tiempo, entre otras cosas porque ha habido yo no sé cuántos millones de retrasos y porque en esencia se tenía que haber hecho en la primera fase, pero un señor llamado Aipelmutter, un tío que es pues muy racista, muy sexista, muy machista, pues básicamente la estuvo bloqueando hasta que pues no tuvo ningún poder en lo que viene siendo Marvel. Y gracias a Kevin Feige, pues le han dado la película de Black Widow, una película que le debían al personaje, una película que le debían a Scarlett Johansson y una película que se ha hecho rogar porque la iban a estrenar a mediados del año 2020, ya sabéis lo que pasó, un tío que se comió un murciélago y lo típico que pasó y bueno pues ha ido retrasando, retrasando, retrasando hasta que se ha estrenado el pasado viernes y se ha estrenado en doble plataforma, se ha estrenado en Disney Plus con el Blast F Premium, este de los 20 dólares básicamente, los 20 euros, y también se ha estrenado en cines de todo el mundo y la cosa ha sido tremenda, ha sido una auténtica barbaridad, porque ha sido el mejor estreno en lo que llevamos de años después de la pandemia, eso es así, y además porque nada más que lo que viene siendo el Disney Access, o sea el Access Premium de Disney, solo en el mercado doméstico ha conseguido 81 millones de dólares en el fin de semana del estreno, ahora rondará los 100, 110 seguro, la gente está comprando, la gente está pagando por ver una película de cine en su casa y también pues sabéis que una vez que salen las películas en Premium Access o en cualquier plataforma, pasa lo que pasa y llegan por otros métodos que no vamos a decir aquí porque tampoco queremos fomentar cierto tipo de cosas que se hacen con las películas y que bueno, llevan pato de palo y un parche en el ojo, no tengo que decir más. Y bueno, pues voy a hablaros de Viuda Negra, voy a hablaros de lo que me ha parecido esta película, la historia de lo que pasó después de Civil War hasta el final, la escena post-creditos de Civil War, porque ese es el punto en el que nos movemos, estamos moviendo en 5 días, 5 o 6 días, no más, o sea desde que acaba la Civil War hasta la escena post-creditos de Civil War, ese es el periodo de tiempo en el cual transcurre esta Viuda Negra, en esencia, así que si estáis haciendo vuestros cábalas para hacer vuestra cronología actual, actualizada del UCM, que seguramente yo haga pues cuando haya alguna otra película del UCM, actualizaré un vídeo que ya hice hace unos años, básicamente, y bueno pues en ese periodo de 4 días ocurren todas estas cosas y preparan para lo que va siendo Infinity War, lo que va a ser Endgame y lo que va a ser las series y las películas del futuro de la nueva fase de Marvel, que como está claro va a ser una fase de presentación, porque esta Viuda Negra es una película de presentación, es una película de origen y sin embargo pues sirve para decir adiós a un personaje y hola a otro, porque si la película tiene este nombre de personaje que interpretó hasta Endgame, bueno incluso en esta película, Scarlett Johansson, aquí la que roba completamente el show es Florence Pugh, que se hace con el nuevo personaje de Jelena Belova, que mola muchísimo y que tiene toda la pinta de que va a ser bastante importante en el futuro, en esos extraños Dark Avengers que parece que se están formando en el universo Marvel, no sabemos cómo va a ir el tema, no sabemos hacia dónde van a tirar las cosas, pero sí sabemos que Jelena Belova pues ahora tiene un objetivo en la vida. No voy a hacer spoilers de la película por si no la habéis visto, aunque a estas alturas probablemente todas las personas que quieren ver, todas las personas amantes de las películas de superhéroes, ya han visto la película, así que no voy a hacer spoilers, pero sí voy a hablaros de mi opinión de lo que me ha parecido esta película de Viuda Negra, que si bien no es la típica película de superhéroes, de hecho se parece más a una película de espías al uso, normal y corriente, no es la gran película que todos esperaban, de hecho mucha gente esperaba más de lo que es, es una película de medio, una película media dentro de lo que viene siendo el universo Marvel, de hecho digamos que es una película de media baja, o sea la historia es muy básica, muy muy básica, nos presentan ciertas cosas que a lo mejor son importantes y van a ser importantes en el futuro, pero que probablemente tendríamos que esperar un tiempo para verlas, es así, ¿no? Y eso es interesante porque nos van a presentar todo lo que es la imaginería alrededor de este grupo de espías ruso, que básicamente los sacan de lo que viene siendo el gobierno para tenerlo como una especie de agencia privada de espías, algo bastante interesante de ver, porque nos montaría una especie de shill ruso, pero en plan más macarrano, y también nos presenta algunos personajes como Red Guardian, que es genial, o sea es magnífico, y la familia en general de Black Widow que está muy bien, ¿no? La película nos comienza con un flashback, donde vemos como Black Widow desde muy niña está siendo espía, y cuando digo muy niña es desde muy 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 pequeña, ¿no? Y también como les llevan a estos grupos de entrenamiento de la Casa Roja, y en vez de mostrarnos lo que vimos en la era de Ultron, que yo creo que tenían que haber tirado por ahí por lo menos un tiempo, por lo menos un rato de la película, directamente todo esto nos lo quitan en la escena de presentación de personajes, en la escena de los créditos, con algunas misiones establecidas por la viuda negra, y eso está muy bien hecho, y además algunas corresponden con algunas misiones que hemos visto en los cómics. Pero en general la película es, como he dicho, una película de inicio de personaje, con un malo de la semana, hablando en plata, bastante random, las cosas como son, con un taskmaster, que sería el malo guerrillero, el malo luchador, que también está bien en las escenas de lucha, pero que lo dejan bastante plof en lo que podría ser ese personaje. Es un personaje que como si habéis visto la película, sabéis que no va a estar basado claramente en lo que viene siendo el personaje del cómic, sino que es una libre adaptación, como casi todo lo que hacen en el UCM, eso es así. Pero el tema es que mucha gente se ha quejado precisamente de esta libre adaptación del personaje de Taskmaster. A mí me gusta, a mí me ha gustado, porque como villano luchador, ha dado mucha, mucha, mucha juerga, ¿no?, a la película. La película tiene unas escenas de pelea brutales, brutales, o sea, es de lo más bestia que hemos visto en el UCM en cuanto a peleas. Muy buenas coreografías, muy buenas especialistas, muy buenas escenas de pelea, bien coreografiadas, se ve todo, no es esa locura de que no ves nada, no sabes qué estás viendo, aquí se ve todo, todo está bien cargado, bien estudiado, está muy bien hecha las escenas de lucha. Tiene algunas persecuciones que sí canta un poquito el CGI, se ve que el presupuesto es más pequeño que en otras ocasiones, y se nota, pero en general la película está muy bien acabada, muy bien hecha, muy bien terminada, y muy entretenida. Eso sí, no es una gran película, no lo es, es una película con un guión muy simplón, muy muy simplón, pero que nos sirve para enganchar ciertos agujeros de guión que nos quedaban entre Civil War y la Guerra del Infinito, porque nos enteramos de cosas que nos hemos quedado un poco a cuadros. La escena post créditos pues es una presentación de lo que va a pasar en el futuro, además nos presenta un personaje que en principio iba a ser la primera vez que salía, pero que ya sabemos que no es así, porque ya salía un Falcon and the Wilter's Order en esa escena post créditos y nos prepara para una de las próximas series, y creo que va a ser así, que nos va a preparar más para una serie que para una película. Con todo y con esto, es una escena de post créditos que te deja entrever que ha habido cambio de, digamos, cambio de personaje, de casting, de ahora Yelena Belova sería la nueva Viuda Negra, pero sin embargo, si nos ponemos a analizarlo, tampoco queda la cosa tan clara de que la nueva Viuda Negra sea Yelena, ¿no? El tema es que todo está ahí muy abierto, todo nos deja muy abierto, nos dejan abiertos personajes que probablemente nos encontremos en el futuro y que molan mucho, nos dejan abiertas tramas y sin embargo, es una película pues que tiene su inicio, su principio y su final y que se puede disfrutar fuera incluso del UCM, se puede disfrutar sin haber visto ninguna película del UCM porque es una película pues de un personaje de cómic basado en cómic y que tiene su propio lore y prácticamente no se habla del resto de Vengadores a no ser que los utilicen como broma, como recurso fácil para enganchar las películas, de hecho, si no lo dijeran, la película podría ser perfectamente una película independiente y fuera del UCM y sería igual de disfrutable. Como he dicho, es una película que es divertida, porque lo es, que es entretenida, que está muy bien hecha, muy bien coreografiada, pero que tiene un guión muy bajo, muy básico y se nota y hace que la película baje en ese aspecto varios puntos y varios enteros. Así que en general, yo os recomiendo que la vayáis a ver al cine porque en el cine de esta película se tiene que ver espectacular, yo la vi en televisión, yo la vi con Disney+, es así, y bueno, pues la disfruté, me lo pasé bien, aunque sé perfectamente que estaba consumiendo pues un buen Big Mac. Vuelvo a repetir, no todo tiene que ser jamón 5J, en algunas ocasiones tienes que comer jamón de York, le pasa lo mismo que a la guerra del mañana. Eres consciente de que estás viendo refritos y que estás viendo algo que pues a lo mejor no tiene importancia en la historia general del UCM, pero como entretenimiento de superhéroes, pues está muy bien. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado, si os ha gustado me gustaría pediros como siempre que le deis un buen vídeo, un buen vídeo, un buen like al vídeo, que lo compartáis con vuestros amigos en redes sociales, que si habéis visto en vídeo de arena me dejéis en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado que me lo digáis, si no os ha gustado que también me lo digáis y ya solamente queda deciros que mi nombre es Tony Camacho y que esto ha sido La Cueva del Goonie. Por cierto, estamos todos los días entre semana a las 5 de la tarde y a las 11 de la mañana dando noticias friki con mi amigo Daniel Ferrer en, bueno, pues en Twitch. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Soy el que no llora con break heart Pero es que te quiero Waterworld Soy el que recuerda que por mucho que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones Pero es que no llora que te muestran el cofor que te obvić con la鼠 Y Florida V und Baby Y children Y y Gracias.